El resto está todo, Alberto. Los de casa me llegan, los de abajo me llegan, me llegan todo. Está todo bien. Bueno, ¿cómo lo estamos pasando? A estas horas, ¿cómo lo estamos pasando? Un poquito más la energía. ¿Cómo lo estamos pasando? Bueno, recordaros que dentro del proyecto Dark Matters de Boca, el segundo miércoles de cada mes hay otro encuentro musical. Artístico, energético, universal, en la sala ciudad, en la calle Lava Pies, a tus pies. Ahora, sin más dilación, voy a presentar a este grupo, que es como, me han explicado antes como Guantanamo Blues, digo, ¿eso qué es? Es como, estamos en una prisión, sin tejados, sin paredes. Quiero un fuerte aplauso, mucha energía, mucho amor para Guantanamo Blues. ¡Briz! ¡Muchir! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Briz! ¡Bravos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.